Sin mayores detalles ni argumentos, dejó libre la Fiscalía de Cozulacaque a María Ignacia Gómez Núñez, persona que el sábado atropelló al ama de casa, Dolores Morales Torres, de 78 años, la que al momento se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos, en Minatitlán. Para familiares de la dama, las irregularidades del caso comenzaron desde el momento que el personal de la patrulla 3090 de la Policía Estatal detuvo a la presunta culpable a la que presentaron ante la autoridad ministerial siete horas después del accidente reportado en calle Benito Juárez de la Coloria Gustavo Díaz Ordaz a la altura de la rampa del Campo Deportivo Milán. La muchacha se detuvo desde las 9 de la mañana, desde esa hora se la llevaron al C4 y del C4 supuestamente la anduvieron paseando, la anduvieron paseando a la muchacha, la llevaron a su casa, la regresaron, así anduvieron. Después de todo ese tiempo nos dijeron, ¿sabes qué? La vamos a llevar a Cosolia y en Cosolia resulta que nos traíamos atrás de la patrulla y se perdió la patrulla. Ya la patrulla llegó tarde, como a las 5 de la tarde. O sea, en ese tiempo se perdió porque dicen que hay un tiempo de 6 horas y se pasaron ese tiempo de 6 horas, por eso supuestamente que ahí entra una cláusula y ese es el problema que nosotros tenemos y hasta ahorita no hemos hecho nada. Para los familiares de Torres hubo responsabilidad de los tripulantes de la patrulla 3090 lo que habría beneficiado en el proceso a la conductora del carro tipo sonido. ¿Qué decir de vecinos? Viajaba en probable estado etílico. Cabe mencionar que la mujer de la tercera edad se encuentra actualmente intubada con traumatismo de cráneo severo, los pulmones colapsados y diferentes fracturas en el cuerpo. Por lo tanto, su estado es reportado como sumamente grave. En Cosolia, imagen del Golfo, Omar Vázquez, Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias!